ah si hola chicos aqui Nacho el dia de hoy les noa por favor hermano quiero grabar quiero grabar por favor ya necesito grabar hola chicos aqui Nacho durante esta semana muchos de ustedes me han estado preguntando nacho porque te fuiste de youtube cuando vas a subir nuevo video tu canal esta muerto bueno eso ultimo no es una pregunta pero pero se entiende el punto cierto? nooo siento que he perdido un poquito eso de estar compartiendo aspectos de mi vida con ustedes aqui a través de youtube aunque lo hago a través de otras redes sociales asi que decidí inaugurar una seccion de preguntas y respuestas en el canal dime Nacho para que podamos estar en sintonia y hagamos un besito virtual asi que comencemos la primera pregunta es crees en dios y empezamos con preguntas inmediatamente difíciles y mi respuesta seria depende aunque yo no pertenezco a ninguna religión especifica si creo que hay algo mas alla de nosotros que determina nuestra existencia y nuestra conexión con la realidad pueden llamarlo biologia pueden llamarlo leyes de las matemáticas leyes de la fisica axioman lo que ustedes quieran pero si es cierto que hay algo que subyace a nuestra realidad que hace que todo se mantenga junto y unido si a eso le llamamos dios podríamos decir que si creo en eso ahora si se estan refiriendo a los dioses como han sido presentados en libros sagrados en el caso mas cercano a mi el cristianismo que trae a cristo su hijo que luego resucita para redimir los pecados y el padre hijo espiritu santo esa concepción de un dios persona no la creo siento que es mas parecido a una metáfora que a una realidad las historias que se pueden leer en ese tipo de escritos obviamente respeto a las personas que tienen esas creencias pero para mi como visión no me hace un sentido ni me llena en algún aspecto emocional interno la siguiente pregunta es ¿tienes algún talento oculto? o algo que te guste mucho hacer pero no lo demuestres usualmente de manera pública he hablado de esto en algunas ocasiones especialmente en mi instagram o como comentarios aleatorios pero algo que a mi me gusta mucho es la lectura y no en general la lectura como de novelas cuentos, historias cortas a mi me gustan los libros por ejemplo como esta clase y es bastante interesante tiene mucho que ver obviamente con la psicología e incluso con la biología otros libros que me gustan es este por ejemplo que me regalaron hace un tiempo que se llama lógica bastante complicado no lo he terminado lo admito voy como en la mitad y... soy muy aficionado a la lectura de ese tipo de temas me gusta mucho el emprendimiento la economía, la psicología los temas de género, la filosofía aunque no siempre entiendo absolutamente todo ni tampoco tengo todo el bagaje intelectual como para comprender cualquier pieza de literatura que esta en mis manos pero me defiendo me defiendo a que pasa Foucault mira que pregunta profunda yo diria que estoy tranquilo si me siento bien estoy en una etapa como mas positiva de mi vida hace un tiempo estuve en una etapa muy negativa en la cual no es que me sentia en una gran depresion pero todo lo veia desde una perspectiva super oscura y estaba muy enfrascado en mis propios pensamientos y en sobrepensarlo todo y eso me terminó haciendo bastante mal entonces, mas que por los proyectos y por cualquier otro tipo de cosas creo que estoy mucho mas tranquilo conmigo mismo y eso es algo que me entusiasma y que me motiva a quedarme aqui en Youtube por ejemplo ¿Volveran las aventuras de Sofía? ¡Sofi! ¿Puedes venir un momento? ¿Solo un momento? ¡Soy como el papá de los... ¡Packy pollito! Por ahora y por los próximos años no creo ni la Sofía cree que vuelvan las aventuras de Sofía porque ambos estamos en etapas muy distintas de nuestras vidas yo estoy estudiando estoy haciendo mis cosas en realidad si siendo madre de esta criatura de hecho una pregunta que siempre hacen es ¿cuando vuelves a hacer videos? ¿tu estas en este momento con ganas de hacer videos? la verdad pueden haber ganas pero es que el tiempo y yo... no oye te portaste como el hoyo eso si no descarto que pueda haber alguna cosa especial que hagamos relacionado con eso pero como mantener un canal de YouTube como era antes no creo ¿es difícil acostumbrarse a vivir solo? ¿cuáles son las mayores complicaciones? yo creo que ahí depende exclusivamente de si has sido una persona autosuficiente durante tu niña y adolescencia o una persona como mucho más atendida por tu familia o por la gente con la que convivas pero sin lugar a dudas pienso que una de las cosas más difíciles de comprender al vivir solo es el autocuidado y además el mantener una casa o sea pagar todas tus cuentas estar consciente de que debes ganar cierta cantidad de dinero para poder pagar cierta cantidad de deudas no salirte de los márgenes del gasto mantener tu salud comer sano cocinar hacer ejercicio si es necesario por eso los primeros años especialmente son los más complicados porque uno se deja estar nomás uno termina comiendo fideos todos los días y después con los años vas entendiendo de que no puedes comer fideos todos los días así que solo lo comes 4 veces a la semana como yo vuelve con los gameplays de youtube no me acostumbro a las transmisiones voy a volver con los gameplays de youtube de hecho hoy día mismo que estoy grabando este video en la mañana grabé un video de terror y un gameplay de fortnite por el lado, por el lado, por el lado no, 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 no si sé que tenía que avanzar y enfrentarme de cara si sé, ya me acobardé así que quiero volver con ese tipo de videos espero que les gusten espero que tenga buena recepción a ver que tal les va pero no voy a descuidar las videoreacciones los 50-50 y todas esas cosillas que también les gusta si y el ya hoy también queda ok, si, si ¿cuál es la peor embarrada que te has mandado? hay muchas ya pero yo creo que una de las más espectaculares embarradas que me he mandado en mi vida fue en San Pedro de Atacama volcarme con el auto de mi papá manejando yo tres vueltas de campana y luego tres vueltas de costado y no haber muerto el auto quedó totalmente irrecuperable hubo que reducirlo a chatarra y el seguro que tenía mi papá en ese auto no logró cubrirlo por completo así que sí fue una gran embarrada ¿por qué en el último tiempo has cambiado tu contenido? personalmente he cambiado mi contenido porque yo también he ido cambiando durante el tiempo sin ir más lejos desde que se acabó la aventura de Sofía yo ya no contaba con un equipo lo suficientemente grande como para poder hacer ese tipo de sketch así que intenté diferentes cosas como para tratar de ver ok, ¿qué más hago? y me di cuenta que en esa exploración fui encontrando algunas cosas que me gustaron más otras menos y supongo que eso para mí es lo entretenido de YouTube y por eso me he mantenido cambiando mi contenido y tú como YouTuber o como te quieras llamar creador de contenidos y consideras que YouTuber es un nombre muy ostentoso tienes que adaptarte un poco a esos cambios o inevitablemente mueres finalmente esto que hago yo y que hacemos mucho en esta plataforma también tiene que ver con adaptarse a los tiempos y a las tendencias entonces es inevitable cambiar tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la industria del entretenimiento ¿cuándo harás un giga sushi? una giga pizza que son videos de alto presupuesto pero muy deliciosos y tienes toda la razón debo admitir que uno ha sido el factor dinero que me ha impedido hacerlo y dos el factor flojera porque me ha dado flojera lo admito lo reconozco no he hecho el porno culinario por flojera dije porno me ha dado censurar el canal no pero créeme que tengo muchas ganas de hacerlo y dejo aquí el recado por favor si alguna de las personas que ve este video tiene un local de sushi y quiere hacer un giga sushi contácteme ok mi correo está allá abajo me contactan y lo aseguro ¿vale? gracias gracias en lo que ha pasado este año que ha sido lo mejor y por qué lo mejor que he hecho este 2018 sin lugar a dudas ha sido preocuparme por mi salud emocional por conversar más con mi familia por estar más cerca de mi amigo por tratar de entenderme un poco mejor dejar de juzgarme tanto incluso estuve asistiendo a terapia psicológica estos últimos meses no porque estuviera en una situación grave en la cual me voy a matar pero si porque hay muchos patrones de comportamiento en mi vida que me han llevado a situaciones más o menos similares y en las cuales me he sentido horrible he pasado a llevar gente me he pasado a llevar a mi mismo creo que todos hemos hecho este tipo de cosas alguna vez en nuestras vidas pero yo dije ok necesito estar mejor necesito madurar y creo que estoy mejor no soy el más maduro del mundo que digamos pero me siento mejor me siento más centrado y creo que hasta ahora eso ha sido lo mejor y lo top de mi 2018 y eso ha sido el video del día de hoy chicos espero que les haya gustado como ven hoy ha sido un video un poquito más casual un poco más improvisado y la verdad es que quería probar esto porque considero que es importante reconectarme con youtube creo que un gran factor que me hizo querer estar en esta plataforma fue el poder expresar ideas el poder hablar libremente ante una cámara sin sentir realmente la presión de ser juzgado sino que teniendo la posibilidad de conectar con otras personas que tal vez sienten o piensan como yo o no como yo en algún aspecto y eso creo que es algo que quiero definitivamente retomar aquí en Dime Nacho espero que me dejen aquí sus comentarios sus preguntas para un siguiente video y nada pues nos veremos yo mañana me estoy yendo si ustedes están viendo esto el día viernes y estoy muy feliz espero que sea una buena aventura espero que todo salga bien me estoy poniendo nervioso mientras estoy diciendo esto en la cámara y no sé por qué porque creo que al hablarlo estoy sabiendo que es real y conche... ok, me voy chau, tengo cosas que hacer ya me estresé chau cabrón cuídense ah si por el lado, por el lado, por el lado no, 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 no si sé que tenía que avanzar y enfrentarme de cara si sé, ya me acobardé pensé que iba a poder si sé